Bueno, explicamos rápidamente lo de los tiros libres, porque lo explicamos el año pasado, nos metimos en, no nos metimos en un lío, pero es difícil de entender, falta al doble, vamos a suponer, tiro al aro de dos puntos, me hacen la falta personal, voy a la línea, erro el primero, tengo que tirar el segundo, meto el primero, no tiro el segundo y vale dos. Tenemos, misma situación para un lanzamiento de tres puntos, tiro de tres puntos, me hacen falta, el primero si lo convierto no tiro los otros dos, el primero si lo erro, tengo la opción del segundo, pero ya va a valer dos si lo convierto y si erro ese segundo libre tengo un tercero, que es el de la regla vieja, el de la regla original, pero si lo invoco vale un solo punto. ¿Qué pasa si la invoco? Se da por entendido de que convierto el libre, fantasmagóricamente, entonces el triple convertido y falta, suma un punto más. Suma cuatro, tres más uno, no es tres más uno, sino cuatro. O sea, en lugar de un triple con falta, vale cuatro, un doble con falta, vale tres. Todo lo que acabo de decir recién, bueno, los últimos dos minutos, no va a pasar.